Santa María, bendita eres Entre todas las mujeres Elevo al cielo mis oraciones Porque yo quiero ser como tú Por eso yo te canto madre mía Elevo mi alabanza en tu honor Te entrego el corazón con mucho amor Señora mía, enséñame a entregarme al Redentor Por eso yo te canto madre mía Elevo mi alabanza en tu honor Te entrego el corazón con mucho amor Señora mía, enséñame a entregarme al Redentor Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Eres mi ejemplo de obediencia Nunca dudaste del Creador Te hiciste esclava De su presencia En una prueba Llena de amor Por eso yo te canto madre mía Por eso yo te canto madre mía Elevo mi alabanza en tu honor Te entrego el corazón con mucho amor Señora mía, enséñame a entregarme al Redentor Enséñame a entregarme al Redentor Enséñame a entregarme al Redentor ¡Gracias!